Vea usted, a propósito, Coatzacoalcos ocupa el segundo lugar a nivel estatal en casos de VIH. La última cifra es de 182 casos. Las enfermedades de transmisión sexual y el VIH se han convertido en un problema de salud general. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 11, Juan Andrés Valcázar Vargas, habló sobre la importancia de que la información le llegue oportunamente a los jóvenes para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Tenemos que trabajar con la población vulnerable y por eso estamos acudiendo a los centros educativos con una interrelación con el municipio y con las autoridades educativas. La última cifra que tenemos es de 182 casos de VIH en Coatzacoalcos. Las cifras de casos de VIH se han mantenido altas, ubicando a Coatzacoalcos en el segundo lugar después del puerto de Veracruz. La enfermedad no respeta sexo, es por eso la concientización y la sensibilización a los grupos etarios y a los jóvenes sobre el uso de condón. La incidencia de casos se ha presentado sobre todo en los grupos de 30 años hacia abajo. El acercamiento con los jóvenes se ha iniciado a través de un programa que están poniendo en marcha para concientizarlos sobre la prevención de enfermedades y el uso del preservativo. En la cámara, Luis Román, Graciela Gómez, Noticieros Televisa. Y le decía a propósito, y es que es el día internacional, vamos, el día mundial del condón. Todo esto se generó previo al 14 de febrero porque según estadísticas durante el 14 de febrero es cuando más encuentros íntimos tienen las parejas. Y bueno, para evitar el contagio de enfermedades o embarazos, embarazos no deseados o en adolescentes, bueno, pues se reparten condones. Esto ocurrió en Jalapa. El 13 de febrero en 31 países del mundo, incluido México, se celebra el Día Internacional del Condón. Previo a la celebración del Día del Amor y la Amistad, se busca fomentar el uso del preservativo para prevenir enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados. Actualmente la enfermedad más común o la infección más común es el virus del papiloma humano. Es una infección contagiosa que por desgracia está creciendo. Algo como el VIH-Sida también que sabemos que es una enfermedad que hasta el momento no se puede curar y que se puede tratar principalmente. Y algunas otras más porque infecciones hay de muchos tipos, ocasionadas por bacterias, por hongos, por algunos parásitos. Un embarazo no planeado generalmente afecta el desarrollo de los adolescentes, pues hace más difícil que puedan cumplir sus aspiraciones personales. Tratamos de inculcar en las y los adolescentes esta parte de la concientización de que un embarazo a esta edad no es recomendable. Sabemos que preguntándole a las y los adolescentes acerca de sus sueños, sabemos que todos quieren hacer algo en la vida. Entonces que un embarazo no es de que llegue a romper este sueño, pero sí lo llega a ser un poco más difícil, por mencionarlo así. Para el año 2030, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente busca reducir al 50% el número de casos de jóvenes entre 15 y 19 años y erradicar el de niñas entre 10 y 14 años. Con imágenes de Cristian García, Pedro Morales Luis, Noticieros Televista.